del primer molar inferior se sale, se sale para afuera, valga ser la redundancia, observaremos que sigue una trayectoria hacia afuera. Sin embargo, no todo es tan geométrico. Esto obedece a la cantidad de desplazamiento que tiene este cóndilo y a la posición de cada uno de los dientes. Y si trazamos una línea que nos dé el eje de rotación y el arco de traslado de esta cúspide, vamos a ver que sigue una flecha en este sentido.